Nuevamente volvimos a las andadas, volvimos a visitar a nuestro amigo de Berrería Jalisco En la avenida Guadalupe, miren Tremendo vento, se van a entrar unas quesas, aquí hubo las que en Anday Con camarones de surco Y yo me viento una de morreguito Aquí te están las tortillas recién hechas, mijo, eh Tienes que venir a probar esta delicia, eh ¿Verdad mi amigo? Gusto volverlos a ver y venir a comer esta rica comida Aquí estamos, ya sabes, cuando te ofrezca aquí en Berrería Jalisco En la avenida Guadalupe, entre cuarta y quinta va Manejamos res, chiu y borrego Todo lo que el país produce, puro de la región Y con los mejores quesos para las quesavirrias Sí señor, gracias Aquí lo esperamos cuando gusten Gracias, gracias Les voy a dar una pañada, hace tiempo hice un videito aquí Donde vinimos a comer Miren, ahí está el santuario Está el santuario Y aquí está Berrería Jalisco Rechivo y borrego Pero, ¿saben qué, mis amigos? Allá está el look demo Vamos a la aventura Tengo un amigo que aquí arregla los parabrisas Y eso, y vinimos a darles una arregladita a los parabrisas Que lo arreglen Y nos vamos a ir a disfrutar Para mi lindo San Quintín Hoy va la aventura con mi hijo, Alberto Alonso Castro Pérez Vámonos, compañero Está muy rico esto ¿Qué te pareció en este lugar? Junto 10 Junto 10 Muy auténtico ¿Qué rico estaba el sexo, güey? Está bien muy bien Me dijo el italiano No tiene madre No, no tiene madre Sí, pero Estaba exquisito Gracias ¿Te sirve un más cariño? Por favor Un poquito Está muy delicioso Hola Ahorita a la gente bonita de Jalisco, Guadalajara Está aventando una rola el compa Bueno, pues aquí estamos disfrutando Feliz día Es como cuando dice, oiga, ¿no tiene ojo? Ya, nomás le quedó un ojo a la vaca Está tuerta, dice Gracias Está que ricura El quesadilla con queso del Real del Castillo Mira nomás, pura chuleta Sí, el mejor queso de aquí de la región Maravillas de la Baja Ah, es más tío Chele, papá Una quesadilla, papá El queso Real del Castillo Es una de las maravillas de la Baja California Real del Castillo La antigua capital de Baja California Ellos del Real del Castillo Invitaron a nuestro amigo el Fila de Mojarra A visitar ese lugar Pero con los tiempos no se acomodaron Va a ser para la próxima Saludos para ellos Gracias por el quesito que me regalaron Que ustedes presenten casa muy rico Pero nomás que ricura Gracias Pollo Ramírez en Camalú Ya llegamos a Camalú City Gracias, amigo Bonito día Ya, Alonso Pues ya llegamos, amigos Nuevamente Pues ya llegamos, amigos A mi lindo San Quintín Y este es el hermoso Molino Viejo Ahorita se los vamos a mostrar Tienen que venir a conocer Esta maravilla de la Baja Aquí hay unos par de restaurantes Muy ricos Como el Molino Viejo Ocalito Y atrás está Don Edis también Lugares para acampar Hay hoteles Comida muy rica Y una vista preciosa Vengan y vivo en San Quintín Saludos Los Humedales Bahía de San Quintín Sus servicios económicos y ambientales Son fuentes de alimento Para la pesca o la acuacultura Ofrecen espacios abiertos Para actividades al aire libre Atractivas para el turismo Ayudan a limpiar el agua Al servir como filtros naturales De escurrimientos Provenientes de la agricultura O caseros Son un sitio de alimentación de descanso Para animales locales y migratorios La región de San Quintín Está formada Por una planicie costera Conocida como Valle de San Quintín Una laguna costera La Valle de San Quintín Su importancia y biodiversidad Deriva de su alta productividad Al ser ecosistema Que tiene gran variedad de hábitat En buen estado En conservación Zona de observación Fona y flora Zona de inundación Pesca deportiva Ecoturismo Prohibido recolectar Especies silvestres Prohibido introducir vehículos A la playa Prohibido dañar Este es el famoso molino viejo joven Desde 1887 Ahí hay un poco de viento Pero pueden venir a disfrutar Esta maravilla de la baja Mira nomás Molino viejo Restaurante Ahí está el tiburón Que está mordiendo un pequeño lobo marino Miren Aquí están las Hermosas letras De mi lindo San Quintín Ahí puedo pescar De aquí arriba Pero en la parte de abajo Puedes pescar San Quintín San Quintín San Quintín Hola Hola, hola Hola, hola La famosa y hermosa Bahía de San Quintín Miren que hermosura de lugar Hacia aquel lado Hacia allá Se encuentra La famosa Osteonera Bahía Falsa Se encuentra el poblado De la Chorera Los humedales Los humedales Se encuentran Empiezan por esta área De aquel lado Hay renta de kayaks Hay un pequeño restaurante Y si va sobre la costa Allá también hay restaurantes E encuentran lugares Muy padres Para hacer Kayak Para caminar Disfrutar La tradicional panga Miren Pues mis amigos Antes de llegar Al famoso Molino Viejo Se encuentra Este lugar Tienen que visitarlo Aquí en mi San Quintín Aquí está la cocina rica ¿Cómo la ven? Miren que bonito lugar Muy pintoresco Mariscos Mariscos el coche En mi lindo San Quintín ¿Qué onda chamacos? ¿Cómo la ven? ¿Qué le tantean? ¿La compra al abuelto? Más chulada ¿No? ¿No? Paramos aquí Antes de llegar Al Molino Viejo A echarnos un taquito Aquí con el compajos La palapita que está en la esquina Vamos a disfrutar Una hermejita Por favor ¿La filada ¿La podemos quitar? No Le vamos a poner una calquita Aquí mi hermano ¿Qué le parece? ¿Dónde tienen los mariscos? Mira yo tenía una carreta En Playa Hermosa Al final del boulevard Y cuando empezó la pandemia Decidí cerrar Y me fui para la casa Y ahí cocino la casa Con leña también ¿Ah sí? Agua, almejas ahumadas Gratinadas Aguachiles Ceviches Arandeados ¿De todo? Sí, un poquito de todo hermanito Y aquí en tu lugar Siempre me ha recomendado Don Manuel Rodríguez ¿Ah sí? Sí, cuando vas a encargar Yo sé que por aquí pasan Pero ando uno en friega también Sí Y regularmente me gusta ir a comer Allá para la parcela 12 Sí, con mis compitas allá Sí, amor ¿Me quieres de fresno? Sí Sí, sí está bien Pero hoy voy a tener el honor De comer aquí en tu cocina Y gracias, eh Gracias por recibirnos Pues llegó la hora De echarnos un tequito Mis amigos ¿Cuántos pesos están? Dos de pescada palabran Yo una de camarón Y él pido dos de pescado Y mueve tú Una almejita ahumada En estilo sangrinji Miren Miren qué ricura Miren la tostadita nomás Ahí nomás Para las cocas Quiero mandar un saludo Gracias Quiero mandar un saludo Miren que estoy comiendo aquí Para el tiburón y don a Laura De aquí de San Quintín Tiburón es pescador Tiene sus pangas aquí Su hijo también nos saca a pescar Y de Laura es casi no va a tradicionar Aquí disfrutando Gracias mi hermano Y huele meramente Todos los marisqueros Tienen una casita ahí A llevar amigos Ahí va el pollo El pollo de Aguilar El Omar Aguilar El marino El marino No lo conocen Se pareja este tío Al loncho Al loncho En qué parte está el loncho ¿En qué parte está el loncho? ¿En dónde está la parcela goce? Ají Está brava eh Pues está buena Esa era la que faltaba Todos los marisqueros Ay caramba Nos aventamos una salsita mágica Y la de mi compa José No tiene Muy buena No tiene mama Muy rica San Quintín San Quintín tiene muy buena gastronomía ¿Verdad eh? ¿Verdad? Sí ya Ya creció Ajá El municipio de San Quintín Sí abra Si te gustan los tacos Los tacos del perico Ahí donde sea Sí Muy buenos Muy buenos Y reportado Y reportado ¿Neta? Sí Inmenso sabrán Neta de tío Neta tío La neta de bicicleta Está buena la salsita esa Algo bien mi hijo Che Me pegaste el reclavo Algo bien hermano Gracias Deliciosa Gracias, gracias Decía mi papá En paz descanse Ya te puedes casar Sí Jejeje No me acabo de casar ¿A poco? ¡Felicidades! ¿A poco? Eso es todo hermano Muy bien Que suave Sí Que estar casado es una bendición Saludos para mi chica Que se quedó la encenada Está riquísima la salsita Ahorita con el saquito Qué bonitos se oyen los chismosos ¿Ustedes acuerdan los chismosos? No Esos que se oyen Son de conchas De caracol Nosotros en Baja California A estos les llamamos chismosos Miren Miren Estos son los famosos chismosos Aquí disfrutando Ay qué rica está la salsita Algo bien Sí Tan, 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 tan Tenía ganas de comer algo rico Delicioso Y hoy lo estoy disfrutando Aquí con mi cachorro Y con el famoso Abraham Ánimo A seguir disfrutando Hoy te viene una almejita Ahorita se las voy a mostrar A ver Abraham Muestrame los taquitos de pescado Que te vas a devorar Mira Ay Abraham Antes hablas Mira Mira Capeaditos Mire Échale papá A ver Abraham Deja probar uno A ver cómo están Ay Otra maravilla De la baja Gracias De nada Miren lo que acaba de llegar Mis amigos Miren nomás Una almejita ahumada Estilo San Quintín Hombre mis amigos Huele Huele Te ayudo con uno En lo que duele el mío Ya no quiero tacos de pescado Este platillo no ocupa nada Épale Aquí disfrutando Vengan a descubrir San Quintín Hay gente que dice que San Quintín No está bonito Porque pasan por la carretera Y ven muchos negocios Nada más Pero tienen que descubrirlo Hay lugares hermosos Hermosos de verdad De aquí vamos a ir Al cielito lindo A esa bonita playa Andamos turiseando En nuestro rancho Un San Quintín Bendiciones para todos A disfrutar Ya está chillando la mosca En mi lindo San Quintín Vente para acá Aquí con el compa Joshe Maravilloso de la baja Vengas a disfrutar Ea Miren que rico huele La leña de pino Ya compa Joshe Aquí tiene Cuatro años Pero es de los pioneros De los que estaban A la orilla de la carretera Ahí pasando el puente Una chulada No compa Joshe San Quintín Les digo a mi chamaco Oh San Quintín Ya está creciendo Les digo Ya el municipio Ya 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 No y apenas De empezando Se va a poner bueno El movimiento para acá Cáigale para acá Con el compa Joshe No y apenas Está rico con el frío ¿Qué tal? Saludos cordiales desde el Playa Hermosa ¡Adiós, más sabrosa! Mariscolillos, mariscolillos, mariscolillos Somos tus amigos Mariscolillos, mariscolillos, mariscolillos Somos tus padrinos Que chillé la mosca, que suene la tabla, que saqué las pinzas, el buen conejo Para deleitar el panadar, ya comiste conejo Viva la vaca y el compañillo, viva el conejo y su mala vibra Alberto Castro y su buen humor, mariscoquillos y su buen sabor Con su nueva salsa, rapidillo Mariscoquillos, mariscoquillos, mariscoquillos Somos tus amigos, mariscoquillos, mariscoquillos, mariscoquillos Somos tus padres Nos invitamos a visitar las playas y a limpiarlas cuando te vayas Para cuidar nuestro turismo, mariscoquillos te podrá ayudar En mi encenada, pasen a degustar La gastronomía, que les va a encantar Vayan al canal, mariscoquillos Pa' que se suscriban y le den like Desde San Quintín, hasta Ensenada Desde Ensenada, a mi playa hermosa Cocinamos, con mucho amor Nos esperamos, con buen sabor Sebastián Vega y la bella Ensenada Tienen una visita, que ella es obligada Ir a los restaurantes, pasear por el malecón Caminar por la playa, y darse un chapuzón Mariscoquillos, mariscoquillos, mariscoquillos